Son cuatro los productos que van en busca de su primera victoria. Brad, Cantor, Sorrita y Numa van rumbo a la suelta. Todo normal hasta el momento. Largaron el premio clásico, guía de la bandera. Largaron rápidamente Guillermo de la Cuesta con el de la estumida. Al viombrado oficial a marcar el camino. En la segunda colocación a medio cuerpo, después de pisar el puntero lo viene haciendo. Sorrita, en la tercera colocación viene quedando Cantor. Más atrás viene quedando Numa. Los competidores abandonan el primer codo. Toma contacto con la recta principal. Por dentro marcando el camino lo viene haciendo Brad. En la segunda colocación que rápidamente pasa a la delantera lo viene haciendo. Sorrita, en la tercera colocación viene quedando Brad. Desde el fondo corre Numa. Los competidores pisan. La mitad de la recta principal. Marcando el camino lo viene haciendo. Trenco, Luxorrita. En la segunda por dentro viene quedando Cantor. En la tercera colocación dice una cuarta lleva. Ahora más allá. Los complicaciones viene quedando Numa. Los competidores abandonan el codo. Rotando, Samango, Tato. Con la exponente recta puerta. Firmado, puntero, desde el alargado mismo lo viene haciendo. Maximiliano de la Cuesta con el de la estumida viejo. Cantor, en la segunda colocación de planta de lucha lo viene haciendo. Sorrita. Más allá, se arriba, no solamente lo viene haciendo. Guillermo la cuesta con Brad. Desde el fondo Numa. Los competidores pisan la señal de los últimos 600 metros de carrera. A marcar el camino lo viene haciendo Cantor. En la segunda colocación, Sorrita. Se prende en lucha con los punteros. Lo viene haciendo Baldo, un gran oficial. Desde el fondo viene corriendo. Miguel Castro con algo más oficial. Los competidores abandonan el puesto. Todos van a cantar todo. Con el último codo. Cantor de la Vanguardia. En la segunda colocación, Sorrita. En la tercera colocación, más abierto viene corriendo. Gran. Los competidores enfiliaditas. Volcan el coche, se ingresó. A la recta final. Doscientos metros para el disco. La segunda colocación. Mira corriendo, Sorrita. Con confugación en el alto. Hacia acá arriba con la Luma. Hacia el metro de carrera. Rota con el Cantor. Con la cruzada. La cruzada. La cruzada. Más allá de la comita. Si muerto va a los finales. Correa con la gente de la Segurada. El final. Hacia atrás en tres. Divisar el equipo. ¡Dos diez con la mara! ¡Viva la banda! Trotando a Arta Thor. Le dio otro clásico de iniciación. Alara Santa Ana. Y dale tú un nivel.